¿Cuántos Freddy's hay en FNAF? ¡Cuega! Freddy es la cara de los juegos de FNAF por obvias razones Pero ¿Cuántos diferentes de Freddy hay en FNAF? ¿Y Lefty cuentas? Molten Freddy Help Netbear Dark Freddy Dreadbear Lonely Freddy The Block Glamrock Freddy Withred Glamrock Freddy Ruin y Glamrock Freddy ¿Por qué hay tantos Freddy's? ¡Son una especie invasora!